...conseguido el día de Pueblo Esporte en Cristal en este partido. Buen triunfo conseguido con Cristal. Gracias a Dios pudimos resolver el partido muy temprano. Y ya durante el partido manejamos bien los tiempos. Y ahora pensamos en otro partido. ¿Pensaron que Vallejo lo iba a complicar tanto en el segundo tiempo... ...ya que como lo manifiesta liquidaron el partido en el primer tiempo ustedes? Bueno, sabíamos que era un partido accesible pero no podíamos confiarnos. Como te digo, gracias a Dios vinieron los goles rápidos. ¿Siguen en lo más arriba del torneo, en la punta del campeonato? Sí, somos el equipo más parejo durante esta serie. Tenemos que seguir así hasta el final. ¿Qué saben del próximo rival San Martín que van a enfrentarlos en Santa Anita? Un partido difícil como todos. Ya trabajaremos durante estos días, empezando el partido del día viernes. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Jairo Lui. Gracias Javier.